If I call Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino En días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más y más allá Peloces en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá I remember the days Always at the same place The same people every day I will never forget This black oak corvette Standing in front of my way We were both in high school I thought I was a fool Oh and I was falling for you You keep drawing me in and I know it's a sin But even so, yeah, I need you You taste like candy Eat you on a sundae Feels so bittersweet Knowing I can leave You taste like candy You taste like candy Eat you on a sundae I can feel the beat All my heart in peace I can feel the beat Cause you taste like candy Cause you taste like candy I remember the night When you kissed me goodbye And I said I'd be just fine The next day you're gone But you caught a lift on But looking back I still want you You taste like candy Eat you on a sundae Feels so bittersweet Knowing I can't leave You taste like candy Eat you on a sundae I can feel the beat All my heart in peace Cause you taste like candy Taste You taste like candy Eat you on a sundae Feel so bittersweet Feel so bittersweet Knowing I can't leave You taste like candy Eat you on a sundae I can feel the beat That something would change That we could turn back the page And live like our favorite fairy tales So we're loved so free in A world of our fantasies Flying on track against the sky High city These are childhood dreams It's how we used to be It's how we used to be We were kings and queens In our childhood dreams Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.